Un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Chiapas y Guatemala dejó como saldo 19 muertos en la Concordia en el estado de Chiapas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cuerpos fueron hallados en una camioneta y un camión. Cuatro de los restos hallados son de nacionalidad guatemalteca. La presidenta electa, Claudia Shein Maumpardo, asegura que durante su administración habrá educación superior verdaderamente gratuita. Durante el evento Jóvenes, el corazón de la transformación agradeció a los estudiantes y reconoció que gracias a las juventudes logró el triunfo el pasado 2 de junio. Además de prometer acceso a la educación, también hizo lo propio con el tema de vivienda, salud, cultura y deporte. La Secretaría de Economía informó que el Buen Fin 2024 se realizará del viernes 15 al lunes 18 de noviembre. Las empresas y personas físicas interesadas en participar en esta edición número 14 ya pueden registrarse en el portal www.elbuenfin.org. Lamentable lo que ocurrió esta tarde en la carretera México-Pachuca. Un hombre que viajaba en su vehículo junto a su hijo fueron atacados a balazos. Los hechos ocurrieron muy cerca de Ojo de Agua cuando las víctimas intentaron escapar de unos asaltantes. Captaron en video a los delincuentes quienes al darse cuenta emprendieron una persecución en contra de las víctimas. Uno de los tripulantes quedó gravemente herido por arma de fuego.